Música Bueno, aquí empieza el sueño de los dos Esperamos, esperamos que sea un saludo Música 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 Amigos del fútbol, bienvenidos a este país que es futbolístico Les damos la bienvenida para que disfruten de este país Donde nuestra frase preferida es El Pura Vida Pura Vida, ¿por qué es Pura Vida? Porque vivimos con la alegría Compartiéndola con el fútbol El fútbol para nosotros es mucha alegría Pero el resto de nuestra existencia También es alegría Y hay que decirles a todos Pura Vida Música Música Bueno, lo primero que pienso al llegar aquí es en ver a mi familia Después de ver a mi familia comerme un gallopinto Y después de eso ya viene todo lo demás Que ya es ver a mis amigos Ya visitar algunos lugares a los que siempre acostumbro ir Y creo que el simple hecho de estar en tu país otra vez Ya sea por la razón que sea Siempre te llena de felicidad Y bueno, hoy por dicho tengo la oportunidad de estar aquí en Costa Rica De estar a las puertas de un mundial Y de poder ver otra vez a mi familia y a mis amigos Ronald Matarrita nació en un lugar que se llama San Ramón San Ramón de Alajuela La característica de la gente de este pueblo Se diferencia con respecto al resto del país La gente que nació en San Ramón es valiente Valiente Cuando yo digo valientes En toda la extensión y lo profundo de la palabra Es tierra de gente valiente Viene de hogar campesino Viene de hogar de gente esforzada, sacrificada Luchando siempre contra la adversidad Este es Ronald Matarrita Que tiene ahora la oportunidad De mostrarse en el campeonato mundial de Rusia 2018 Aquí estamos en donde aprendí a jugar fútbol prácticamente Esta fue la primera plaza que recuerdo Desde mi niñez En donde crecí con mis amigos jugando Hasta que no se vio la pelota Sin duda la cancha que más recuerdo me trae Hola, ¿todo bien? ¿Qué? ¿Bien? ¿Está cansado? ¿Cómo? ¿Y usted va a salir? ¿Qué le parece? ¿Bien? ¿Tú sabes quién es él? Yo no me atendí ¿Cómo lo conoces? Porque mi mejor amigo es... ¿Quién? Nathan ¿Nathan? Ajá ¿Tú sabes quién Ronald jugaba acá antes? Aquí crecí jugando Igual que usted, igual que ellos Bueno, me parece estar viéndome a mí prácticamente Se me vienen muchos recuerdos de cuando estaba aquí jugando De cómo empezó ese sueño en el fútbol Y bueno, ahora me parece un sueño El estar en el lugar en el que estoy Y de estar haciendo las cosas bien Y de saber lo mucho que me ha regalado Dios Para estar en este momento Y lo mejor de la vida es poder recordar Lo que hiciste cuando estabas pequeño El recordar de dónde vienes Y siempre estar agradecido con Dios De todo lo que te da día a día Esa abuela cuando ella vio que Ronald traía Toda esa facilidad con el balón y todo eso Ella empezó Sirley, ese chiquito no lo podemos dejar Hay que apoyarlo Hay que llevarlo a todo Porque no se puede perder Y cada vez que iba a los partidos Ella venía Sirley viera qué partidazo se jugó Vea, ahí llegaron entrenadores a preguntarme Llegaron a hablar conmigo De que lo quieren en el equipo Y entonces esa abuela lo llevaba Nunca dijo un no para llevarlo Y no porque yo le dijera Porque yo sabía que mi trabajo Pues no me permitía poder ir con él a todo Para mí es la que lo formó Porque ella consejos de fútbol Llevarlo, hablar con entrenadores Todo eso fue algo que hizo ella Es un mérito de esa abuela Cuando ya teníamos a Ronita el pequeñito de Kinder Como él solo era bola y bola y nada de carros Y nada de aviones y nada de nada Era bola y patear lo que se encontrara Entonces lo metimos al equipillo Y daba gusto verlo Cuando le hacían una asistencia Y le ponían la bola Ese chiquito se soplaba para el Marco Pero a lo que daba Y todos los demás atrás de él Porque jugaba García, desordenado Ellos atrás de él Y llegaba Marco y Pá, el gol Y en una ocasión Esta condena y decirle No, no me lo dejó de jugar Porque había sacado mala una nota Usted sabe Y era un partido de los más importantes Y no lo dejó Y era que sufría Me pegué yo y él también Pero había que respetar, verdad Porque había sacado una mala nota Cuando no era usual en él Yo no esperaba que llegara a tanto Yo decía Con que esté en primera división Con que esté con la liga Con que un montón de cosas Pero jamás yo pensé en una selección Usted sabe Y ahora No nos cabe la alegría en el pecho ya Porque yo digo Bueno, todo el trabajo Todo lo Aunque a mí no me duele Ni me preocupa Lo que yo Lo que yo hice por él Estoy súper pagada Súper recontrapagada Ya es demasiado Ya él Veó la alegría Que jamás pude pensar yo Este es el colegio Donde Donde estudié Hasta Hasta el quinto año Y es la cancha En donde entrené Más de una vez Cuando estaba Muy pequeño ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? De verdad Igual, igual ¿Qué bueno? Másito, ¿qué tal? ¿Qué es mi hijo? ¿Cómo estás? Yo lo quería conocer Aún Sí, sí, lo conocí Chiquitito Sí, claro, muy pequeñito Una cosita Hey, chicos Vengan Aquí está la sorpresa Que les tenía ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Vecino ¿Todo bien, hermano? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Es lo que yo les he dicho Mucho a ustedes Es un ser humano Igual que ustedes Dos brazos Dos piernas Pero con mucho esfuerzo Logró Donde está Entonces Hay que seguir Estos ejemplos El ejemplo de Ronald El ejemplo de Keylor De Celso De Brian Igual No son robots No son máquinas Son seres humanos Nada más Lo dan todo En un entrenamiento Lo dan todo en la cancha ¿Por qué lo dan todo En un entrenamiento? Porque el entrenamiento Refleja Lo que vas a hacer En el partido El entrenamiento Es lo más importante Del fútbol No tanto el partido No tanto lo que Lo que estés haciendo afuera Sino el entrenamiento El entrenamiento Es la base de todo Yo Era bueno No sé Si Si vine y me puede Afirmar esto Pero yo era El que salía más sucio Yo decía Yo tengo que salir de aquí Sucio Mojado Con dolor Sin dolor Pero yo daba todo Siempre Desde pequeño Y corría para todo lado Aunque no le llegara la bola Y nada Siempre Siempre quería ganar Siempre quería dar el máximo Cierto Más bien Más bien había que Ronald Sí Porque había veces Se alteraba un poco Era Casi casi que imperativo Sí sí era Pero él iba a todas Él luchaba a todas Y si te jugaba Conmigo jugaba delantero Conmigo jugaba delantero Cierto Conmigo era delantero Y Oiga Era de esos que quería Hacer el tiro de Skinner Venir a cabecear Así era Hacer el saque fuerte Ir a recibir al pecho Así era Ronald ¿A ustedes les quedaron En una visoría O usted va a hacer pruebas? En una visoría En una visoría Aquí A nivel de Santiago San Ramón San Rafael Palmares En una visoría Para la selección Sub-17 Fue de hecho El que me descubrió aquí Fue Fue Luis Diego Arnaez El que es actual Jugador Actual Entrenador De la liga Entonces sí Yo ese día Habían 200 niños No sé si estabas Habían 200 niños Ahí peleándose un puesto Y yo era el que más quería Bueno En mi interior Yo era el que más quería quedar Entonces yo corría Yo me mataba Yo me barría Yo quería meter goles Yo quería ir a defender También Quería ponerme portero Quería hacer de todo Para quedar en esa lista Entonces jugué como nunca Ese partido Y por dicha Quedé ahí Un muchacho tomó la pelota Y hizo un pase en profundidad Hacia el tiro de esquina En eso arrancó un muchacho Desde el medio campo En un principio Yo pensé que no le iba a llegar A media carrera Yo todavía pensaba Que no le iba a llegar Porque la bola iba muy rápido Y muy largo Conforme fue avanzando En la carrera Me fue llamando la atención Porque veía que se le iba acercando Cada vez más a la pelota Y ya muy cerca Del tiro de esquina Yo pensé que Igual que no le iba a llegar Aunque sí ya me llamó la atención La carrera que llevaba De un momento a otro Él llegó a la pelota Sobre la línea Tiró un centro Un muy buen centro Y no recuerdo Qué pasó con el centro Porque en ese momento A mí me llamó la atención Que le hubiera llegado ese balón Inmediatamente Por instinto Volví a ver al preparador físico Que estaba a mi lado Y él igual me estaba viendo Porque me parece que Los dos al mismo tiempo Nos llamó la atención La carrera Y yo le dije a él ¿Viste lo que vi yo? Sí, me dice Yo pensé que nunca Le iba a llevar esa bola Y le llegó Inmediatamente nos fijamos En el número Llamamos a un muchacho Para que nos averiguara el nombre Apuntamos el número Que llevaba en la espalda Y después del partido Ya lo llamamos Inmediatamente lo seleccionamos Y lo llevamos A la selección sub-17 ¿Cuánto significó ese señor Que está ahí atrás? Bastante Ah Él es Wilmer El Pato López Otra de las De los ídolos De este De este equipo De esta gran institución Una historia Una historia buenísima ¿Verdad? Sí, Matan Está todo bien Gracias Muchas gracias Salvador Él es un ídolo también Pero él es Un maestro De De Del señor Ronald Matarrita Ah Y Nosotros sabemos Que Ronald ¿Verdad? Va a llegar sumamente A la cúspide ¿Verdad? Primero que es zurdo Es zurdo Y no hay zurdo malo Muy poco Muy poco zurdos Hay en el mundo Y no hay zurdo malo Y no hay zurdo malo Como dice usted ¿Y usted qué era? Azurdo Pero no tan bueno como él Cada uno en su puesto Usted era medio campista Cada uno en su puesto Y cada uno en su época Hay una situación Este A nivel de 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 jugadores del resto de los muchachos de la segunda edición, tal vez no se sentían cómodos porque ellos pretendían que él se relacionara, que vacilara, que hiciera bromas y él no era de ese corte, él era una persona muy seria, yo creo que tenía muy claras sus metas, sus objetivos y luchaba por conseguir esos objetivos y en cierto punto esa forma de ser de él, esa personalidad incomodó un poco a algunos jugadores que vinieron y hablaron conmigo como queriendo pedirme a mí que como que no lo pusiera y yo les dije que no, que jamás, que él, la personalidad de él no tenía nada que ver con lo que él dentro del terreno de juego, tanto en entrenamientos como en partidos, me daba y yo creo que lo que él nos daba era muchas cosas muy buenas y a nivel institucional era un jugador que traía una gran proyección que pues al final no nos equivocamos, yo creo que tuvimos un buen ojo diría uno con él porque al final llegó a ser un jugador consolidado ya en el fútbol costarricense. Bueno, para mí todos estos lugares que he recorrido, recordar un poco mis raíces, el lugar de donde vengo, el visitar este estadio, el ver otra vez esos colores, el ver a entrenadores de mi infancia o personas que siempre confiaron en mí, tanto como futbolista como persona, han sido momentos muy lindos para mí y sin duda alguna me los llevaré conmigo en la mente para poder representar a esta gran institución y a estas personas que me ayudaron en su momento a ser la persona que soy hoy en día. El pura vida es una expresión muy nacional que significa que todo está bien, que la estamos pasando bien, que todas las situaciones están en buena forma, es un peldaño más arriba de muy bien. Acá se utiliza la expresión si te saludan, ¿cómo estás? Muy bien. Pero el pura vida es una expresión un poco más, más arriba del muy bien. Sí, la verdad es encontrar una buena, una buena categoría. Sí, quiero que sea como gurú esa. Suba. Una verdad sí. Hoy me quiero hacer un pura vida en la parte de atrás, en signo de representación a mi familia, a mis amigos, a mi tierra y bueno desde hace tiempo quería hacerlo. Ahora qué mejor que antes del mundial y poder así representar bien a mi país. ¡Nos vemos! El primer partido que él jugó con la selección lo jugó contra Brasil en Estados Unidos y le tocó marcar a William, yo estaba en un puro temblor de verlo jugar a él y lo hizo muy muy bien, lo hizo muy bien y ahí me terminé yo de convencer de que él tenía la casta y la calidad para jugar en un equipo de alto nivel. Ronald, podríamos recordar cómo fue ese llamado a la Copa del Mundo, cómo lo tomó, dónde estaba? Sí, ahorita estaba en el avión cuando salió la lista, así que apenas aterricé, recibí los mensajes y nada, fue un momento de mucha alegría, llamé a mi Movan ese preciso momento y ya cambiando el chip para afrontarlo con la mayor madurez del mundo y aportar bastante al país. Las elecciones me pasaron factura al principio del año, pero sin duda lo más importante es el día de hoy, hoy por dicha tengo mucha regularidad en estos últimos partidos con el club y por dicha en esos tiempos que estuve lesionado siempre tuve personas que me estuvieron ayudando para no perder esa parte mental y esa parte de querer estar aquí. Bueno, aquí estoy con un álbum que en toda esta carrera de él, de fútbol, todo lo que sale en el periódico yo lo recortaba y le fui formando este álbum. Esta la tengo en la primera hoja porque fue una predicción del 2017, me llamó mucho la atención porque habla de la lesión que él iba a tener. Sé que no hay que creer en esas cosas, pero me llamó la atención en el momento en que él estuvo lesionado. Dice que después de salir de esto, él va a ser un jugador que va a dejar en alto el país por Europa. Entonces lo guardo con gran estimación y por eso es la primera hoja. Ronald Matarrita ha sido un jugador que se ha ganado el respeto a la afición costarricense, ya que es un jugador muy entregado al equipo con el cual juegue y con la selección él se parte el alma. Los dolió cuando se fue, pero aquí está con la selección, ahorita lo tenemos ahí y él va a ser muy polifuncional en esta selección. Nos va a venir bien que por lo menos nos haga unos dos golcitos y si es posible que Dios lo acompañe en todo. Y lo tengo que dejar porque me llegó trabajoso, es un gusto servirle. Vamos, vamos Ronald, vamos chicos. ¡Oe, oe! ¡Costa Rica! ¡Oe, señor! Para Costa Rica significa este Mundial que lo que hicimos en Brasil no fue obra de la casualidad, sino que fue obra de un espíritu de lucha que tenemos los costarricenses, que cuando estamos unidos, cuando deseamos alcanzar metas y cuando el rival es más grande, también nosotros nos agigantamos. O sea, no nos quedamos chiquiticos, sino que sacamos todo lo mejor de nosotros. Este Mundial, en eso estamos nosotros esperanzados, en que cada uno de los jugadores saque lo mejor de cada uno de ellos. ¡Dale! Es una emoción inmensa. No sabemos si llorar o reír o... Y cuando hace un gol, qué locura es ir. Allá está, vea. ¡Qué miedo, mío! ¡Va a hinchar! ¡Vaya, bonita! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Énchela! ¡Póngasela, póngasela, póngasela! ¡De acuerdo! ¡Lo que es jugar! ¡Hola! ¡Ahorita salgo! ¡Ahorita salgo! ¡Ahorita salgo! ¡Qué boleto! Sí, madre, lástima que no lo agarre bien, madre. ¡Qué rojo! Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Hola! ¿Todo bien? Sí, está lindo ahora muy chiquito. ¿Todo lo más lindo? Sí, yo. ¡Aquí el tiro! ¡Qué lindísimo, mi amor! Gracias, madre. No, unos días súper lindos. Entonces, en estos días pude recordar muchas cosas que viví cuando era niño. Así que me llevo eso para Rusia. Intentaré jugar con todas mis fuerzas para agradecerle a cada persona que me ayudó en el camino. Y sin duda intentaré hacerlo de la mejor manera para representar bien al país. ¡Gracias! Bueno, quiero empezar por agradecerle a todas esas personas que siempre han estado conmigo. A mis amigos, a mis familiares, a mis compañeros, tanto de NYCFC como de la Selección Nacional de Costa Rica. Hoy es un día muy difícil para mí. Me toca decirle adiós a la Selección Nacional. Hoy me toca decirle adiós a uno de mis mayores sueños, que era representar a mi país en una Copa del Mundo. Pero de eso se trata la vida, de ir sobrepasando esos obstáculos, de ir saltando esas piedritas que aparecen en el camino. Estoy seguro de que Dios me dará una revancha a lo largo de mi vida para poder alcanzar mis metas y para poder alcanzar mis sueños. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. La vida sigue y que disfrutamos este mundial como si fuera el último. Así que muchas bendiciones para todos y pura vida a Costa Rica.